¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿A alguien más le gustaría recibir a Jesús? ¡Aleluya! ¿Alguien más? ¿Quién más? Venga, conociéndonos a Jesús ¿Ustedes dos le gustaría conocer a Jesús? ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¿Eh? ¡Ok! ¡Ay, te ha reconciliado! ¡Aleluya! ¡No, no, no! No necesito que me diga eso si no está vivo, te preocupa Mira, cuando yo entré al Evangelio el día que yo me convirtí, ¿tú quieres que te diga? Yo escuché la voz de Satanás que el Señor reprende, ¿sabe que me dijo? ¡Sal de aquí que los evangélicos te quieren! ¿Sabes por qué? Porque yo entré a la iglesia con el pelo largo con arete por la oreja y en la nariz y al lado de la iglesia le había puesto un punto de droga y el barrio me conocí ¿Me entiendes? Ella dice que este tío por ahí está ya que también y por ahí está Esteban ¡Gloria al Señor! Entonces, toda la gente cuando me vieron entrar porque en esos días había puñalado una cuarta gente del barrio ¿Me entiendes? Era una zozobra y cuando entro a la iglesia que todos los evangélicos mirando entonces escucho una voz me dice, tú me miras, los evangélicos no me tienen confianza ni en la iglesia te quieren salir de aquí pero Dios me dio a entender que era la obra de amén y no me dejó salir ¡Ay Dios mío! 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 ¡Me honrado mi Dios! ¡Qué opoca! que escucha una voz que me dice no puede ir sin hacerle la misma pregunta a la directiva a la comunidad yo no soy maravita que jamás es amor de luchero que les haga la pregunta porque ellos yo lo necesito y ellos necesitan de mi para que ustedes vean que es trabajar con Dios tengo que agradecer al que me trajo voy con ustedes les gustaría conocer a Jesús no me puedo ir sin hacer esa pregunta porque el Señor me dijo ahí hacesela a Él lo necesito están haciendo muchas cosas bien pero lo necesitan lo necesitan le da un sobre y rabasata miren yo quiero que me pase un valiente una valiente yo no sé pero venga lanza y ganas rimas a la entana lima cataya laser pumasete remeco remeco remece dos rimas a la entana y ramas en la cama lima que grita regresa a casa renunzate grita salivana venga 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 o regrese a casa y si venga 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 y venga no me neges hombre de beconda no me endurezca el corazón venga a Él venga os hay batalla en palabras de Dios Dios es para hablar lo quiere hacer lebe el aplauso Señor un valiente madre con el fin audio surra más santa venga 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 abra abra su corazón venga 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 en el mundo pero no hay nada que buscar todo evanidad y aflicción de espíritu y la muerte no respeta a partir de humanos y sin Dios no somos nada avanza no se lleve de la vanidad de la fantasía de este mundo mantiene Dios que darle que usted que pedirle venga a Él Él te ha dado la salud te ha dado la vida te guardo a los nombres ven que te ha dado no son todo Tú te has tocado de parte de Dios Tú te has tocado de parte de Dios Tú te has tocado de parte de Dios Te basta solo un paso adelante Yo creo que con el terreno no lo hacemos Sacas talipas Y para que pierdas Aplausos al Señor Le dicen que ven Venga, venga, venga Venga, déjate que suelte ¿Quieren conocerlo? Venga al grupo Venga, hacia adelante No tengas vergüenza Que yo lo acepté En 18 de 1999 Yo le he predicado su palabra Todo lo que viene te lo ha dado Dios Venga, y tú verás aquí en adelante Y te voy a dar 3 días 3 días Si a los 3 días tú no ves cambio Así sea en tu mentalidad Si no lo ves en tu corazón Sal y déjalo Te voy a dar 3 días ¿Tú sabes por qué me has llevado a dar 3 días? Porque yo sé quién es mi Dios cuando alguien no hace razón Aleluya ¿Qué? No tenga vergüenza Pasen Aleluya Aleluya Esto para acá Que yo siento por el espíritu que más personas se van a levantar Dios bendiga esa vida que vienen por ahí aplausos al Señor venga espero por ti voy a continuar para allá bien bien cuando Cristo vino a la fiesta las religiones existían la religión estaba y según el libro de San Juan ¿sabe que le dijo Cristo? a la religión Él le dijo para los que no tenían recibido que te llamaba Sancha a la religión para la religión que estaba que encontraron en Dios Cristo le dijo que es cierto lo que antes de mí viniera me adoró mis alcalores para mis colegas no los cumplieron la verdad es lo que es así que es para Jesús esto ha sido una palabra para que el que se quiera salvarse se llama tú eres quien quiera Cristo pasen aquí que voy a orar voy a rentar la tazí con cubro mira mi preguntaría conocer a Jesús ¿cuánto hay que estar acá en adelante? ¿cuál es la? ¿te gustaría conocer a Jesús? ok respetamos tu decisión preguntaría conocer a Jesús yo respeto su decisión porque si Dios la respeta ¿quién soy yo para ir respetando? ¿te gustaría conocer a Jesús? eso es lo que hace quiero ir al frente ¿te gustaría recibirlo a esta persona? gloria a Dios ¿sí? gloria al padre el amigo allá ¿te gustaría? ok respetamos su decisión los que están por allá atrás voy a orar por los que están aquí dos gloria al padre gloria al padre este parece que le lo deteo ¿te lo deteo? yo estoy de mí gloria a Dios gloria a Dios ¿te gustaría conocer a Jesús? gloria a Dios ¿te gustaría conocer a Jesús? perfectamos su decisión casi voy a orar por los que están aquí gloria a Dios te gustaría conocer a Jesús gloria a Dios gloria a Dios más después tú lo conoces después Dios lo conoce pero te lo cuento gloria a Dios Dios lo conoce mañana Dios lo conoce pero tú Dios te llama hoy hoy Dios te llama si decide pasar a alguien te puede ayudar con el bebé pero tú lo necesitas corre antes que sea tarde ven mi Cristo te llama colócelo me acerco hacia ti siento de parte de Dios que alguien te está tocando donde tú estás ven oliva soy una caña y corremos tiene un llamado de parte de Dios avanza antes que sea tarde no quiero no te voy a olvidar y el amigo allá quieres a Jesús gloria a Dios ¿eh? ¿lo quieres? está bien te voy a hacer otra pregunta ahora ¿te gustaría convertirte a Jesús? y los que es el hombre que es el sol ya lo dejamos ahí está bien ya eso es para confirmarle que tú no lo quieres nada santos a Jesús porque es lo único que yo digo ahorita si hacemos un sexo y le preguntamos a la gente ¿usted quiere a Dios? todo el mundo le va a decir que sí pero pregunte ¿usted quiere a Dios? mire ¿quién te salió ahí? ¿dónde está hablando a mí? es a Dios que queremos ah quiere a Dios quiere a Jesús pero no hace lo que dice la Biblia ¿saben qué? eso que es un subriterio Jesús confirmó algo que dijo Isaías Isaías dijo este pueblo del abrio me honra mas su corazón está lejos de mí y eso lo confirmó Jesús porque hay gente que lo honra del abrio pero su corazón está lejos de él y ¿sabe algo? la Biblia dice más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que preditamos que si confesara con tu boca que Jesús es el Señor y creyera que Dios el abrio de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación 3 4 voy a llorar por los que están aquí hay más gente que necesita a Jesús por ahí ¿quién dice yo quiero? venga Jesús voy a hacer rellamado no se vayan de aquí sin Cristo conociéndose a Jesús el deseo es que todos ustedes lo conozcan a los que no le han conocido pero no podemos obligarlo santo sea Jesús y yo felicito a este varón que es de la directiva que habla de ese paso y lloró el Señor yo lo felicito todo el día de hoy ¿saben? ¿saben de cómo iba a brindar? si se convertían todos y los de la directiva nadie pasaba pero ya yo por ahí comienzo a romper cadera porque no se acabó nadie entonces a ustedes les va a tocar orar por lo que no pasaron para que un día porque yo he de verlos aquí pero adiós por fe háganos a ti lo digan Señor vamos entonces a orar por esta vida que están aquí yo quiero que ustedes levanten su mano y repitan conmigo en oración digan Señor Jesús en esta noche reconocemos que somos pecadores te pedimos Dios que perdone nuestro pecado inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo honre jamás aceptan a Dios como tu Señor Amén quiero que el pueblo prendida su mano vamos a orar por ello para que el Señor le dé fuerza para que puedan seguir hacia adelante Padre mire esta vida que vinieron a tus pies yo te pido que tú le dé fuerza Señor para que puedan seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús ayúdalo a salvarse Señor Dios que han conocido sabemos que la lucha es fuerte pero no es más fuerte que toda lucha y que toda batalla Dios mío contenta su bendición de aquí en adelante cuida sus salidas cuida su entrada del amor y para siempre Señor cuida su alma de toda la penitencia en los míos en el nombre poderoso de Jesús que tenga alguna petición del arte de mí contenta su bendición desde el cielo en el nombre de Jesús Amén Dios te bendiga Amén le informamos a la gente de acá de Daza estoy haciendo la la gestión creo que no vamos a poder hacer la actividad en un cuero deportivo pero a ustedes les va a quedar más cerca pienso hacerla en el en el play que está en Villa Fundación te vas a quedar más cerca ese play está que va para el Mocu todos ustedes saben dónde está pensamos hacerlo ahí ayúdenme ahora porque tenía que ir hoy sábado y no usted sabe que uno con los compromisos era para señal y señal y no puede ir entonces creo que va a tener que volver morar al Señor pero quiero hacerla y no sé por qué Dios sabe todas las cosas sabe que en medio de esta pandemia la gente le está teniendo miedo a recordar el cerrado entonces el play ahí usted está ahí ¿me entienden? pero nosotros sabemos como cristianos se lo digo porque Dios trató conmigo y me dijo cuando entró todo esto me dijo yo te guardaré y guardaré hasta el día de hoy Dios me ha guardado y ha guardado a mí Dios en medio de esta manera con su pueblo Dios ha sido muy misericordioso ha guardado a sus hijos la gloria sea para Dios Dios se lo bendiga y usted lo bendiga